Colombia Esa caballera novia es un tesoro de amor Y tu cuerpo seductor lleva el arpa de la cumbia Tu cuerpo seductor lleva el arpa de la cumbia Salicen Solo Música En mi mano lo que quiero es tener tu pelo rubio En mi mano lo que quiero es tener tu pelo rubio Que me miren con orgullo esos ojos de lucero Que me miren con orgullo esos ojos de lucero Saludos Para México, tierra con bienvera Monterrey Para mi amigo Mario Y mi amiga Perla Música Esa caballera rubio Es un tesoro de amor Y tu cuerpo seductor lleva el alma de la cumbia Y tu cuerpo seductor lleva el alma de la cumbia Eso es lo mejor que tiene la cumbia para el mundo Los tambores inigualables Música En mi mano lo que quiero es tener tu pelo rubio Música Que me miren con orgullo esos ojos de lucero Que me miren con orgullo esos ojos de lucero Música Tú me miras y yo quiero volar Tu sonrisa me ha vuelto a enamorar Tu sonrisa me ha vuelto a enamorar Mamacita Mamacita linda Ay mamita Déjame bailar contigo Tiene que alta Chole Tiene que alta Unta Y Y Son ¡Gracias!